Estos videos de Pedro Ferriz de Cono, llamando a manifestarse a los expresidentes, a reaparecer a los expresidentes para ir contra la 4T y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, bien deberían de merecer una mención especial en el quién es quién, en las mentiras de la semana. Este segmento que, insisto, dirige a Ana Elizabeth García Vilchis o un Pinocho especial. Fíjense nada más, yo creo que deberían de ponerle Pinocho y cobarde a la vez. Descarado, sinvergüenza, mezquino, sedicioso, golpista, Pedro Ferriz de Cono. Cobarde, profundamente cobarde, porque dice al chupacabras, manifiéstate. Cobarde, le dice a Cedillo, gracias por sacarnos de la crisis, pues si no se ensartó en el Fobaproba, cabrón. Sigo creyendo en ti, Fox. Saliste limpio, Calderón. Pero como está en sartenes, en estos momentos, Enrique Peña Nieto es el único de los expresidentes que estaría siendo investigado. Yo creo, yo tengo otros datos. No, no creo. Tengo otros datos, otras versiones de que hay investigaciones sobre otros expresidentes. Hoy el presidente, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no, no se investiga Salinas de Gortari. Pero entendiendo que Peña Nieto es el único que está clavadito como mariposa de museo, pues no es sorpresa que Ferriz de Cono no le pida a Peña Nieto que regrese de España o de Europa, que no se ponga la peluca para esconderse y que salga con su glamoroso copete. No, a este sí le tira con todo. ¿Por qué? Porque está siendo investigado, porque son cobardes, porque son muy cobardes. Vea y escuche lo que dice Pedro Ferriz de Cono. Le dicen, no le hagas el caldo gordo, señoras y señores, lo estamos exhibiendo, así como hemos exhibido a Gilberto Lozano, así como hemos exhibido a Lili Tellez. Hay que exhibir el estiércol, el estiércol que supura Pedro Ferriz de Cono con estos videos. Escuche, por favor. Yo pienso que para seguir haciendo llamados a la unidad tengo que darle una explicación a mi querido público. Y ustedes dirán, ¿por qué si convoqué a Carlos Salinas, a Ernesto Cedillo, a Vicente Fox y a Felipe Calderón? No estoy convocando a la unidad a Enrique Peña Nieto. Y tendrán toda la razón. Bueno, porque a uno sí y a otro no. ¿Por qué a cuatro sí y a uno no? De los cinco expresidentes que hay vivos en México, en el mundo. Y la razón es muy sencilla. No estoy convocando a Enrique Peña Nieto porque Enrique Peña Nieto fue el que propició, con ese último tono que le dio el grupo de Atlacomulco al sexenio del robo y la rapiña, que fue encabezado por Enrique Peña Nieto y que trajo por consecuencia el que después él le diera la pauta y abriera el camino para que fuera Andrés Manuel López Obrador el presidente de la república. Yo sabía desde hace muchos años que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para el país. A ver, querida Adriana, no necesito ver ni escuchar más. Si esto no es odio a López Obrador. Yo he dicho, me han dicho ustedes, algunos, no me refiero a todos en la audiencia de Sin Censura, me refiero a nuestros odiadores. Me han dicho que soy un exagerado, que soy un amarillista, que soy todo lo que ustedes quieran, por decir que hay personajes que odian a López Obrador. Pero esto, vea, dice que no llama a Enrique Peña Nieto porque por su culpa llegó López Obrador, lo trae atravesado en el hígado, Pedro Ferriz de Conn, a AMLO. Esto es más claro ni el agua. A ti no, como los que dicen, buenos días a todos, menos a ti, fulano de tal, porque le cae mal. Pues así se ve haciendo un berrinche Pedro Ferriz de Conn, a ti no te invito Peña Nieto porque le abriste la puerta para que llegara López Obrador. Pinches ridiculeces. Perdón, y conste que me he estado conteniendo, portándome bien, pero estos no me, no me dejan. No me dejan. Ahora, el único que le contestó fue el pedazo de expresidente que tuvimos, Vicente Fox.